Digo que bato, y dile que yo soy así, que mi puerta no es carajo, lo que tú digas de mí. Digo que loco, dicen que estoy por aquí, odio y estoy aquí, loco, ¿sabes que yo nací? Digo que bato, y dile que yo soy así, que mi puerta no es carajo, lo que tú digas de mí. Y quiero ser rodeando, no estudiar medicina, que está bien loco, mucha dopamina, corriendo en mi sinaxi. ¡Oh!